A lo lejos podemos visualizar un espécimen de Patus lagartus, conocido por acostarse y echarse todos los días bajo el sol. Acerquémonos y esperemos que no se espante, que no nos muerda. Ahora, observemos como el Patus lagartus se mimetiza con su entorno cuando descansa. Parece que ha molestado al Patus lagartus. Espero que no me ataque. Su mordida puede ser fatal. O no, parece que ha molestado al Patus lagartus. Creo que me alejaré en este momento antes de que me ataque nuevamente. Sí, es mejor que te vayas. Pati me dice que soy muy apático en mis vlogs y creo que tiene razón. A veces no sonreío, estoy muy serio. Creo que en parte es porque todavía me da mucha pena estar frente a la cama. Y en segunda, porque a veces no estoy muy seguro de lo que estoy grabando. Todavía esto del vlog es muy experimental para mí. Hay muchas veces que no tengo claro qué es lo que estoy haciendo ni qué es lo que voy a hacer. Trato de hacer mis guiones, pero no siempre me funcionan. Espero que al continuar con este proyecto, a lo largo del tiempo mejoren mis habilidades y yo deje de ser apático. Y cuando ustedes son moñoños apáticos. Él. Bueno, pues hoy voy a hacer mi primer desempaque. Pedí un producto que se llama Removu, menos de nada más que se llama Removu, es un micrófono, es un micrófono inalámbrico. Y también pedí una pata inalámbrica, los uso para la GoPro y bueno, hoy me acaban de llegar. Entonces pues, consideré a su desempaque. Muestro nada más que viene un poco abollada la caja. Estas son las dos cosas que pedí. Bueno, voy a hacer una aclaración. Esta no es una pantalla inalámbrica. Es un adaptador inalámbrico para la pantalla de la GoPro que ya tengo. Y este sirve para poder ver lo que uno está grabando por si se monta la muñeca. Entonces la cámara se puede alejar y uno puede estar viendo lo que está grabando. El micrófono. De hecho, vino abierto ahora que veo. Bueno, este micrófono. Le cortaron los sellos seguramente en la aduana para ver qué era. Se pone en la parte de atrás de la GoPro. Ahorita no lo puedo ejemplificar porque la GoPro está grabando. Pero esto es una mochila para la GoPro. Se pone en la parte de atrás. Y se conecta con este cable a el área de USB. Y después manda la cifra inalámbricamente al micrófono. Este micrófono. Bien, tiene una cajita. Muy especial que le permite meterse al agua. El micrófono no funciona como tal adentro del agua. Pero la carcasa lo protege en caso de estar en un lugar donde haya mucha agua. Bueno, quién sabe. Aquí está. Bueno, pues este es el transmisor. Adentro se pone la pantalla de la GoPro. Y estos son los botones para utilizarlo. Ahorita todavía no conozco el funcionamiento. Así que he visto algunas las niñas en internet. Pero no es lo suficiente como para dar una explicación más detallada. Voy a desinstalar la GoPro que está grabando desde arriba. Y voy a ver si estos objetos, si el equipo viene precargado. He tenido hasta el momento un gran problema con la pantalla. Porque aparentemente por momentos se conecta. Puedo ver el menú de la cámara, pero el video no se transmite. El problema era que faltaba una actualización. Entonces, la página de Removu estaba fuera de servicio, pero ya regresó. Ya pude hacer la actualización. Y ahora ya está conectado. ¿Qué onda Romain? ¿Cómo estás? Yo estoy probando unas cosas que compré. Una anotación que puedo hacer es que la pulsera con la pantalla se calienta un poco. Pensé que iba a ser más cómoda de usar. Es un poco incómoda, pero no importa. Por lo demás está bien, porque la verdad es que sí alcanzo a voltear rápido y ver cómo está más o menos la toma. Ahora va a ser importante. Estoy pasando por un lugar donde hay mucho ruido. Saber si todavía se escucha mi voz. Incluso con el ruido que hay. No creo. La verdad es que ahorita estoy hablando más o menos fuerte, pero no creo que el audio se vaya a escuchar tan bien, aunque quién sabe. Puede ser que me lleve una sorpresa y se se escuche bien. Pues bueno, otra cosa que acabo de notar es que accedí a los menús de la cámara para cambiar las resoluciones de los videos. Es bastante sencillo. Creo que es más cómodo que con el menú que viene por defecto con la GoPro. El menú es ligeramente diferente cuando... Bueno, se muestra de forma diferente en la pantalla cuando está conectada al remoto. Pues otra prueba de sonido. Con las trompetas sonando a ver si me logro escuchar más adelante. Pues bueno, creo que por el momento de la prueba que hice es suficientemente buena. Ahora ya me retiro a mi casa a ver los resultados. No me creen que subo los videos a YouTube. ¿Qué dato me lo enseñan? A ver, déjame ver si encuentro.